¡Hey! ¿Qué onda chavisa? ¿Cómo están? Espero que estén al 200. Bienvenidos a un nuevo martes y en esta ocasión, como ya vieron en el título del video, sí, les traigo mi top 5 de los duelistas o tipos de duelistas que más me re contra mega re caga jugarles. Muy bien, pues termino mi turno, ¿vas? ¡Ya, güey! ¡No mames! Deja de estar moviendo las putas cartas de tu mano. Además, ¿no más tienes una carta? ¡Este... ¡Andale, güey! ¡Buey, espérame! ¡Andale, güey! ¡No mames! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Neta! ¡Ahí voy! ¡Espérate! ¡Andale, güey! ¡Andale, güey! ¡No mames! ¡Me estás apurando! Espérame, apúrale wey, vamos a hacer esto Rápido wey, vamos a hacer esto rápido El tiempo nos favorece a ti y a mi, si hacemos esto Si terminamos rápido, si este Este, si yo te gano rápido, si tu pierdes rápido Este wey, no va, este, no va No mames, ahí voy Eh, ándale wey, ya, ya Ya wey, ya, vas A la verga, ya, termino mi turno, vas Mmm Ok Mmm Una hora después Ah, déjame pienso mi jugada Dos horas después Ok Si creo que, si creo que ya tengo mi jugada Es que no se wey, la neta Es que esta muy complicado Tengo que pensarle wey, tengo que pensarle Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los Bueno pues este Coloco un monstruo, boca abajo Y vas, tanto Pedo para que, nomas un monstruo Colocado, ok, pero voy yo Ándale wey, ándale wey, ándale wey Ya wey Ándale wey, ándale wey No mames, ya wey, ya Pero, pasa otra vez tú pues Ya me tienes hasta la madre Ok, robo mi carta de turno ¿Cartas en mano wey? Seis wey Seis, seis Tenía cinco, acabo robar Tengo seis Ok, ok Coloco una carta boca abajo Entonces, ¿cuántas cartas tienes en mano? ¿Me puedes decir cuántas cartas tienes en mano ahora? Cinco wey Cinco Cinco, cinco cartas Tenía seis, nomas, nomas me deshice una Tengo cinco Eh, coloco un monstruo boca abajo ¿Cartas en mano wey? Pues, perdón, pues es que Tengo que cuidarme de que no me hagas trampa O de cartas en mano wey ¿Cartas en mano wey? Cuatro wey Cuatro No he hecho nada No he agregado No he hecho nada Cuatro Tengo cuatro No mames Ya, ya Me tienes harto ¿Para qué preguntas tanto? ¿Cuántas cartas tengo en mano? No mames Ya Vas Uy, uy, perdón Ya, ya Ya no vuelvo a preguntar Este, bueno Robo mi carta de turno Tengo seis cartas en mano ¿Cartas en mano wey? Muy bien Pues, lo que voy a hacer es activar Mmm, Fossil Dig Voy a, voy a, voy a activar Fossil Dig Muy bien Ah, ok Como activaste Fossil Dig Lo más seguro Es que te vas a ir por el bebé Porque ya tienes el diagrama en la mano Y así con el diagrama en la mano Vas a tronar el bebé Y yo tengo ya una respuesta a esa acción En lo cual tú vas a lo mejor tener esta otra carta Y yo, pues, voy a, pueda, pueda hacer esto Contrarrestar esto Ok Y la otra parte tienes, este, pues, seis en mano ¿Verdad? Porque la Fossil Dig Te da una, más una Entonces, es un más uno Entonces, eh, la, la carta Pues vas a tenerla ahí Y vas a tener esta estrategia Ah, ok Sí, sí, adelante Está bien con tu jugada Sí, sí, sí Y, pues, ataco directamente Y, pues, ya Se acabó eso de acá Este, fue un muy buen duelo La verdad, este, fue un buen duelo Ah, no manches Me ganaste Nomás porque no te estoy jugando Con mi deck real Del Yugi Pro O sea, si me jugaras en el Yugi Pro Ahí sí te gano Porque yo he ganado muchos torneos En los grupos de, de Yu-Gi-Oh Y, pues, me he ganado ahí Mi, mi portada en el grupo O sea, neta Nomás por eso me ganaste Porque si tuviera las cartas Que tengo en el Yugi Pro Uff Me la pelaría Es más, ganaría todos los torneos del mundo Ya sería campeón mundial Si tuviera las cartas que tengo en el Yugi Pro Además, en el Yugi Pro Está más Ay, cabrón Este, se me atoró el pollo De lo enojado que estoy Además, en el Yugi Pro Está más chido Porque puedo jugar con mis cartas De OCG, TSG O sea, pues, puedo meter mis cartas Que algún día voy a tener En el futuro Con mi deck de ahorita Y siempre gano Sí, siempre gano Ahí sí, siempre soy el mejor Nomás así me ganaste aquí En la vida real Aparte, en la vida real No sirve de nada Está más chido jugar en el Yugi Pro Oh, sí Esos bellos duelistas Que son los peores de todos Y son los que más mal me caen Porque siempre dicen Que ellos van a ser mejores O cuando va a salir una carta nueva Que así como que sale Ya dentro de un año En 2018 Y no, es que si tuviera mi deck Ahorita te ganaba Pues no Este, no es cierto Porque cuando llega el 2018 Ven que la carta está cara Y no la compran Entonces Esos güeyes Son los que Sí, más mal me caen Y chavis Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Se hayan divertido Y déjame en la parte De los comentarios Con cuál de estos duelistas Te has topado ¿Conoces alguno? Déjalo en la parte De los comentarios Y si también me faltó Mencionar algún otro Tipo de duelista Que son así Bastante pesados Házmelo saber También en la parte De los comentarios Recuerda decir Suscribiéndote A este bonito canal Dejar tus likes Poderosos Y también Compartir este bonito video Con todos tus amigos duelistas Para que vean Y este Pues digan Pues tú eres ese güey Así eres Así de cagado Eres Pues Ay no No mames Y así en cuenta ¿Verdad? Entonces Nos vemos en la próxima Y recuerden que esto Solamente es un juego Así que Hay que divertirse Bye